Y no todo gente, ¿estáis? Soy Mr. Quiero Rodríguez y he estado por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy vengo a traeros un vídeo muy, muy importante y es que en este vídeo, gente, os voy a enseñar una forma que hay ahora mismo en Fall Guys de conseguir una corona cada minuto. ¿What? Y diréis, madre mía, Quiero Rodríguez, ¿cómo exageras? Seguro que no es para tanto, no sé qué. Bueno, para que os hagáis una idea, ayer estuve en directo 3 horas, ¿vale? Y no estuve jugando todo el rato y conseguí 100 coronas. En 3 horas, o sea, se pueden conseguir muchísimas coronas al día jugando a esto, es una locura. Vamos a ir al Fall Guys y os voy a enseñar por qué podéis conseguir tantas coronas en tan poco tiempo, o sea, vais a flipar. Bueno, aquí he estado por el juego, gente, y voy a enseñaros por qué se pueden conseguir tantas coronas. Básicamente, hay un modo de juego, ¿vale? Que es el siguiente. Bueno, hay un evento en el Fall Guys que dura hasta el día 12 de junio, como podéis ver por aquí faltan 5 días, donde te dan un extra de coronas, bueno, de trozos de corona y fama por cada partida que juegas. Si vamos aquí a los desafíos y vamos al descachar de coronas, veréis que si llegamos a la ronda final de cada partida, nos dan 15 trozos de corona y aparte, si ganamos la partida, nos dan 30. Nos dan 2 trozos de corona por llegar a la ronda 3, 2 trozos de corona por llegar a la ronda 2 y un trozo de corona por llegar a la ronda 1 de cada partida que jugamos. Entonces, si nos vamos a los modos de juego, si vamos a la zona de aquí abajo, han puesto 4 mapas donde solamente se juegan 4 personas y le dan una corona a la persona que se pase el mapa antes. Son mapas que duran 30 segundos o 40 segundos. Es una locura. Básicamente, lo que tenéis que hacer es, pues, aprenderos uno de los 4 mapas, el que se os dé mejor, el que nunca os caigáis y siempre ganéis partidas y, básicamente, repetís este mapa muchísimas veces y conseguiréis una corona más 45 trozos de corona. O sea, casi 2 coronas cada partida. Es increíble. Os voy a dar varios consejos para que os sea mucho más fácil practicar los mapas y ganar más partidas, ¿vale? Vale, para practicar los mapas tenéis que ir a show personalizados, os vais a anfitrión, le dais a aceptar y os vais a selector de shows, ¿ok? Entonces, cuando estéis aquí, vais a elige y combina y bajáis abajo del todo, más o menos por aquí. Y a partir de salta-salta, estos 4 mapas, salta-salta... Bueno, ahora no lo veis por mi cámara, pero bueno, ahí está. Salta-salta, Fall Speedway, Zig Zag Zumis y Terabyte Triall. Estos 4 mapas son los mapas que os he enseñado ahora mismo. Entonces, podéis jugarlos las veces que queráis vosotros mismos sin tener a nadie por el medio y practicarlos las veces que queráis aquí en privadas. Otro consejo que os doy para que os salgan personas más malas en las partidas. Bueno, un consejo que os doy es el siguiente. Os vais a ajustes, os vais a opciones y en la opción de aquí, ¿vale? De emparejamiento multiplataforma. Si lo desactiváis, no sé por qué motivo os suele encontrar con gente más mala. La verdad es que no sé por qué. Yo a veces lo he probado y sí que es cierto que si desactivo esto me salen toda la gente malísima. Entonces, podéis hacer eso. Si aún así os sale gente buena, ¿vale? Pues lo otro que os aconsejo es cambiar la región del servidor. Como solamente es una prueba, da igual en qué servidor estemos jugando. Si en Europa o en, yo qué sé, o en Sudáfrica, da lo mismo. Así que podéis buscar un servidor donde no haya mucha gente buena jugando y ahí conseguir un montón de coronas. Después de esta explicación tan grande, gente, la verdad es que me gustaría que dejaseis un like en el vídeo. Y os suscribáis al canal si os ha servido. Me gustaría que por los comentarios me dijeseis si os ha servido este vídeo para conseguir muchas coronas. Y ahora vamos a jugar a los cuatro mapas para que veáis una victoria en cada mapa. Para que, bueno, me veáis jugar básicamente. Y sepáis cómo funciona pues cada mapa y eso. Así que vamos allá. Ok, empezamos con el mapa de salta, salta. Vamos a ver. Empezamos por aquí. Vamos a hacer plancha aquí, plancha aquí, plancha por aquí. Perfecto. Subimos, subimos, mierda, no he podido subir. A ver, otra vez. Para arriba. Perfecto. Uy, 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 espérate. ¡Ay, ay, ay! Joder, soy imbécil, eh, tío. Madre mía. No sé qué me pasa, tío. A ver, veníos por aquí. Venimos al ventilador este. Subimos. Ahora esto. A ver, vamos a pillar bien el timing de esto, por Dios. Hostia, es complicado el timing de esas bolas, eh. Bueno, hay que pillarle el timing al mapa este. Ahora subimos por aquí. Pasamos por aquí en medio. Bueno, si quiere levantarse se levanta el personaje. Vale, bien. Esto por aquí. Ahora nos subimos a los puños estos. Nos da el puño. Perfecto. Esto por aquí. Pasamos por el lateral. Eh, esto de aquí. Podemos hacer pizar, cruzado. Sí, es más fácil. Y ahora esto por arriba. Y ya está. Vale, pues ya estaría. Este mapa, la verdad, es que es muy sencillo. Simplemente hay que pillarle un poco el truco a los objetos y tal. Y ya está. Yo creo que es el más fácil de todos, yo creo. Y el más cortito. Así que, bueno, vamos a darle. Siguiente mapa. Bueno, como podéis ver, ¿vale? Hemos ganado, pues, una corona más 46 trozos de corona. Lo que viene a ser, pues, dos coronas, ¿no? De la partida. Así que, vamos a la siguiente prueba. Sería este, Fall Speedwood. Bueno, segunda prueba. Vamos a ver si conseguimos ganar. Yo creo que esta prueba es de las más sencillas que hay, la verdad. No es que haya muchos obstáculos y tal. Esto por aquí. Aparte, es muy rápida también la prueba en sí. Esto por aquí. Perfecto. Ahora, tenemos que ir por aquí en medio para ir más rápido. Saltamos. Perfecto. Madre mía, ¿dónde me ha mandado esto, tú? Qué locura. Esto por aquí. Esto. Saltamos. Chilling. Vale. Ahora aquí tenemos que saltar aquí en el ventilador. Perfecto. Pasamos. Chill. Pasamos. Bueno, voy volando. La verdad es que voy flying. Ahora que hay que saltar aquí. Perfecto. Sale bien. Vale. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Ay, uy, 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 uy. Casi era lío ahí en ese salto. ¡Puño, que tengo el tío este atrás! Esto por aquí. Saltamos. Y saltamos. Y ya estaría. La verdad es que esta prueba es bastante sencilla. Es rápida. No tiene muchas cosas que hacer, la verdad. Así que bueno, ahí está. No, también. Y como podéis ver, ahí a la derecha, otra vez, una corona y 46 trozos más. Madre mía. Esto es una chetada que flipas, tío. Sí, estoy a punto de llegar a las 9200 ya. Hace nada subí el vídeo de las 9000 victorias. ¿Estamos locos de la cabeza o qué? Vale. Siguiente mapa. Zigzag zoomies. Vale. Vamos allá, gente. Empezamos la tercera prueba. Vamos a ver si podemos conseguir la victoria. Vamos por aquí. Saltamos. 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 Si vamos por el borde no nos dan, por cierto. Así que hay que aprovechar eso un poquito. Esto por aquí. Perfecto. Saltamos. Saltamos. Bien, bien. Vamos. Flying. Saltamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Madre mía. Voy volando. Vamos allá. Aquí, gente, tenéis un truquito y es que podéis ir saltando por aquí sin tener que cambiar de lado. Lo cual está bastante bien. O sea, podéis utilizarlo ahí para ir más rápido. Vamos por esto por aquí. Si cambiáis de lado y tal, pues vais un poquito más lentos. Esto por aquí, sin que nos den los palitos. Perfecto. Saltamos. Saltamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Y llegamos a la parte final del mapa. Tenemos la recta final. Vamos a saltar. Ay. Ay, 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 ay. Que oro. Vale, no tengo nadie delante. No falles, que oro, en los saltos estos. Gracias. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y ya estaría. Conseguiríamos la victoria. La verdad es que este mapa es bastante largo. O sea, no me mola porque creo que es el más largo de los cuatro mapas. Entonces, digamos que es el sitio donde menos coronas puedes conseguir por tiempo. ¿No? Entonces, no me mola mucho. Pero bueno, vamos a ir al último mapa, al cuarto. Y mi favorito. Que se llama Terrabite Trial. Este mapa es mi favorito. La verdad es que está guapísimo. Es súper difícil. Y me mola por eso, ¿no? Porque es tan difícil que realmente te encuentras muy pocas personas buenas jugando este mapa. Porque casi todo el mundo está jugando los otros tres mapas, ¿sabes? Ok. Estamos en la cuarta ronda. Ya digo, para mí, la mejor, la más entretenida de jugar y más difícil. Ya veréis que, bueno, esta ronda es bastante complicada. Pero una vez lo tenéis pillado el truco. Bueno, como yo... A ver, es la primera vez que juego hoy, ¿vale? No penséis que me vaya a hacer aquí una perfect run. Pero bueno, esto por aquí. Ahora saltamos por aquí. Plancha. Como veis, la gente pues está atrás. O sea, realmente aquí es complicado encontrarte a alguien que vaya a tu ritmo, ¿no? O sea, si te sabes el mapa y te lo aprendes, si se te da bien, vas volando. Vamos. Esto por aquí. Esto por aquí. Llegamos aquí. Y ahora aquí ya estamos en la zona final. Saltamos. Saltamos. Y esperamos un poquito. Plancha. Plancha otra vez. Y saca. Y ya estaría. Gis. Ya digo, esta para mí es la que más me gusta. Ayer la estuve viciando muchísimo. Saqué 100 coronas en un día. Y nada, pues por aquí vamos a dejar el vídeo, gente. Espero que os haya funcionado y os haya servido este vídeo para conseguir muchísimas coronas estos días. Y aprovecharlo porque, bueno, esto se acaba el día 12. En cinco días se acaba el evento de descachar de coronas. Así que darle caña, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.